Mi nombre es Alejandra González, tengo 19 años, vivo en Palmares, soy estudiante de locución y animación de radio y televisión. Me considero una mujer muy segura y me gusta luchar por mis sueños hasta alcanzarles. Bueno, yo vivo con mi mamá, mis tres hermanas y mi hermanito. Considero que somos una familia muy unida. Nos gusta apoyarnos cuando tenemos problemas, en diferentes situaciones que nos sucedan. Siempre nos apoyamos. Nos gusta salir a pasear juntos. Me llevo muy bien con mi hermana, la que tiene 21 años. Tenemos un año y medio de diferencia, entonces siento que con ella me complemento mejor. Considero que somos una familia que siempre ponemos a Dios primero, para ser unidos siempre en amor, en mucho apoyo. Nos apoyamos en las diferentes situaciones que sucedan en nuestras vidas. Y la verdad es que yo doy gracias a Dios por tenerlos en mi vida. Si yo fuera la próxima mis cosas ricas, lo primero que yo haría sería ayudar a reforzar todos aquellos programas que fueron creados con el fin de proteger nuestro medio ambiente.